¡Ey! ¿Haces fotografía a nivel profesional? ¿Te gusta el video y quisieras llevarlo a otro nivel? Te quiero invitar a mi taller de fotografía y cinematografía de bodas Ilumina. En el taller conocerás mi técnica de iluminación con parejas e iluminación de bodas en tiempo real. Aprenderás a producir un video de bodas con estilo cinematográfico. Compartiré contigo el sistema que he creado para que no exista falla alguna. ¿A poco no estás cansado de que siempre salga un detalle en tus bodas? Deja las excusas e inscríbete a mi taller y lleva tu trabajo al siguiente nivel. Será un taller superintensivo de 4 días, donde veremos desde teoría, práctica y postproducción en cinematografía de bodas. Además, nuestro paquete incluye hospedaje por 4 noches junto con desayuno y comida. Mi nombre es Eduardo Delgado. Y espero contar contigo este 9, 10, 11 y 12 de marzo de este 2020.